Soy el doctor Sánchez Carpintero, jefe de la Unidad de Dermatología de la Clínica de Dermatología Internacional y también trabajo en RUBEN Internacional. En consulta en dermatología vemos con mucha frecuencia pacientes que tienen un exceso de sudoración. Sudoración es el exceso que puede aparecer habitualmente en axilas, en manos y en pies. En la zona axilar realmente demandan muchas veces un tratamiento eficaz Contamos con muchas técnicas, pero la técnica estrella, la técnica que el tratamiento de elección hoy en día en nuestra opinión es un dispositivo que genera unas ondas, microondas se llaman y el aparato se conoce con el nombre de Miladry y este tratamiento es muy eficaz para eliminar este problema. ¿Qué es lo que hace este aparato de forma sencilla? Lo que consigue es, a través de estas ondas microondas que genera, una temperatura muy elevada de 65-70 grados y a través de este efecto térmico conseguimos eliminar las glándulas atirinas que son las responsables de esa sudoración en exceso. Y también es capaz de eliminar, y esto es muy interesante, las glándulas atirinas que son las responsables del mal odor. Hay pacientes que tienen este problema, que se llama bromidrosis, y realmente les condicionan mucho sus actividades laborales, familiares, profesionales, etc. Al eliminar estas glándulas y reducir un porcentaje muy elevado, vamos a conseguir que ese paciente sude menos así que su sudor dor, el que quede, no huela prácticamente nada, y solucionamos este problema con una sesión en algunos casos dos. El tratamiento es sencillo, es un tratamiento ambulatorio, se utiliza un tipo de anestesia que es vocal, son unas inyecciones con una aguja muy fina en la axila, que se tolera estupendamente, y después de dormir la zona de la superficie axila, se procede al tratamiento en sí, que tras la colocación de una plantilla, se aplica un dispositivo, una pieza de mano que tiene una ventosa que soluciona la piel, y va emitiendo esas ondas en esa zona concreta hasta cubrir la totalidad de la superficie. El tratamiento dura aproximadamente una hora y los efectos se empiezan a ver prácticamente desde el primer día. Se consigue aproximadamente disminuir en torno a un 80% de la sudoración y también del mal dolor, con una o dos sesiones en casos extremos en los que la sudoración sea excesiva. Complicaciones en medicina, siempre todas las técnicas pueden tener alguna, pero podemos decir que esta técnica es muy segura, además de muy eficaz clínicamente, y entre las complicaciones sabemos que son locales y temporales. La mayoría de los pacientes tienen una inflamación local, es decir, la axila pueden aparecer pequeños nódulos, la superficie puede estar un poquito irregular, puede tener un poquito de dolor, que en general se controla muy bien con el ibuprofeno, y habitualmente en tres días todas esas sintomatologías o signos visibles que se ven de inflamación ceden con la toma de ibuprofeno, y en una semana paciente hace día completamente normal. Es un tratamiento ambulatorio, como decía con la estesa local, con un índice de eficacia muy elevado y un grado de satisfacción muy alto. Es la técnica que con mayor grado de satisfacción tienen los pacientes y realmente soluciona un problema que hoy en día tiene difícil solucionar.